Me despierto ante la vida como el niño que camina Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera Quedan tantas cosas bellas que alcanzar Donde me caigas hoy, cuállame fuerte y seguiré contigo Yo soy del mar, soy del sol Soy de la tierra que nace del alma y acuerde tu voz Soy de ti, soy sin más Y ese grito que viaja en el aire te hace volar Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida Porque hay sueños en mis manos, si tú quieres nos salvamos Y que nadie nos senta ni la razón Hoy me entrego a lo que estoy Hoy no soy ni un sentimiento, esta grande de amor Siéntelo Siéntelo No te me caigas hoy Hoy me fuerte y seguiré contigo Yo soy del mar, soy del sol Soy de la tierra que nace del alma y acuerde tu voz Soy de ti, soy sin más Y ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra Soy de la tierra que nace del alma y acuerde tu voz Y ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida Soy de la tierra que nace del alma y acuerde tu voz Soy de la tierra que nace del alma y acuerde tu voz Soy de la tierra que nace del alma y acuerde tu voz Y que no soy de la tierra que nos어영 en el alma